Para mí es un honor de ser presente una vez más en este magno evento en el que participan jóvenes de educación superior de distintas disciplinas de saber científico y tecnológico. Estamos de vuelta este año 2021 con el Congreso Estudiantil de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 6C en su versión número sexta. Me place participar en la apertura de este sexto Congreso Estudiantil de Investigación Científica y Tecnológica que por segunda vez y debido a las restricciones derivadas de la COVID-19 se celebra de manera virtual como tuvimos que hacerlo en la edición del año pasado en Santiago que fue la sede de la Universidad para Adultos, UAPA. Desde su nacimiento en el 2016 este evento anual es auspiciado por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, el MESID y coordinado por las universidades la UAS, UAPA, UNFU, INTEC, UNAPED, UFE, UNED y UNICARIBE. El objetivo fundamental de este evento es estimular a los estudiantes de grado de las instituciones de educación superior del país a dedicar parte de su tiempo a la investigación científica y tecnológica. Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología Estamos cambiando. Gracias por ver el video.